Quiero ser tu canción desde el principio o fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu cariño Ser el jabón que te suaviza, el baño que te va La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Yo quiero ser una cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida